...de sí mismo, por lo tanto es un súper buen fin de semana, un fin de semana donde se van a sentir apoyados, ellos van a apoyar a la gente que está alrededor de ellos, ya hay nuevas proyecciones, van a querer hacer cosas nuevas, es un fin de semana donde se van a plantear la vida quizás con cambios emocionales, con la gente que está bastante aventurero, acuérdese que si usted está con un Libra del Libra lo va a querer invitar a salir, va a querer tener mucha actividad este fin de semana. ¿De cuánto acá está con un largo fin de semana? ¿Están prendidos? ¡Están elevados! ¡Están prendidos! ¡Sumamente prendidos! ¡Color naranja! ¡Ah, de la fecundidad! Si usted necesita, claro, si quiere ayudar, yo paso, yo paso. ¿Qué signo es Jimena? Géminis también. ¡Mitch! Nos vamos con... ¡Escorpión! No le vamos a ver más de ella, por favor. No quiero fanatilizarla. No quiero abrir la puerta de mi casa. ¡Escorpión, entonces! ¿Cómo nos va a ir este fin de semana? Bien. También es un muy buen fin de semana. Es un fin de semana donde Escorpión se va a alimentar de las emociones. Por lo tanto, se va a alimentar... Pensé que nos íbamos a alimentar demasiado. No, se va a alimentar. Eso quiere decir que lo va a pasar bien, va a gozar con la gente y va a nutrir un poco su parte emocional. Es un fin de semana también entretenido. Escorpión también va a tener ganas de andar ahí como de farra por ahí. De andar ahí jugando. Ahora, lo importante es que Escorpión este fin de semana va a andar bien sincero. Por lo tanto, puede decir cosas que podría ser un poco idiente. Eso es como el cuidado. O sea, pedimos perdón por adelantado por si acaso se nos escapa. No hay que pescarlo mucho a las pesas. Oye, el color morado. Lindo morado para nosotros. Bonito color. Bonito. A mí los ha quitado el tipo.